¿Qué es la Carta de San Pablo a los Corintios? Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la Palabra del Señor en este día, en que, como siempre, nos acompaña la Carta de San Pablo a los Corintios. Es la primera que él envía a esta comunidad, muy entusiasta ciertamente, en crecer, en mejorar. Recordemos que Corinto era una ciudad portuaria, por lo tanto, era una ciudad con muchas influencias, de muchas religiones, muchas ideas, incluso personas, vamos a decirlo así, ecléticas, es decir, de todas partes, y eso también nos puede suceder. Entonces les habla hoy Pablo sobre la resurrección. Estamos en el capítulo 15, del 12 al 20. Si Cristo no ha resucitado, su fe es vana, nos dice. Es decir, la centralidad de la resurrección, queridos amigos. Tenemos que centrarnos en esta fuerza de Dios, porque es el que da el sentido de nuestra propia existencia y de nuestra vida cristiana. Ahora bien, si se proclama que Cristo resucitó de la muerte, ¿cómo algunos de ustedes dicen que no hay resurrección de muertos? Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, es vana nuestra proclamación, es vana nuestra fe. Y nosotros resultamos ser testigos falsos de Dios, porque testimoniamos contra Dios diciendo que resucitó a Cristo, siendo así que no lo resucitó, ya que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y sus pecados no han sido perdonados. Y los que murieron como cristianos, perecieron para siempre. Si hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solo para esta vida, somos los hombres más dignos de compasión. Ahora bien, Cristo ha resucitado de entre los muertos y resucitó como primer fruto ofrecido a Dios, el primero de entre los muertos. ¡Qué linda! Esta reflexión de Pablo. Una capacidad reflexiva, ¿verdad? Dentro de una lógica. Si Cristo no ha resucitado, es vana entonces nuestra fe. Y si nosotros entonces no vamos a resucitar, entonces ¿para qué todo este esfuerzo está diciendo, verdad? Y entonces nos vuelve a hacer reflexionar y nos está diciendo que todo nuestro camino de fe es porque hay un objetivo final y es ese objetivo de la resurrección. Estamos llamados, queridos hermanos, a ser gente resucitada. Estamos llamados a vivir como resucitados, porque Cristo es quien ha resucitado y es la fuerza de Dios la que nos renueva. Es la fuerza del Señor porque dice Dios mismo lo ha resucitado. Y si Él ha resucitado, también nosotros podemos afirmarnos y estar conformes con esa fuerza de Dios y alegres porque Él también nos llama a este cambio de vida, a este nuevo estilo de vida que solamente Él nos puede regalar, que es la vida del resucitado. Que la bendición de Dios descienda hoy sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias!